DJ Karigo DJ Karigo DJ Karigo Estoy llorando porque te vas si no me dices por qué Seguramente con otro amor tú te estás marchando Yo no te culpo ni te maldito, vete y que seas feliz Adiós le pido, tu buena suerte hemos terminado Pañuelito, pañuelito, seca mis lágrimas Pañuelito, pañuelito, quítame este dolor Pañuelito, pañuelito, seca mis lágrimas Pañuelito, pañuelito, quítame este dolor Pañuelito Seca mis lágrimas de amor El encanto de corazón Estoy llorando porque te vas si no me dices por qué Seguramente con otro amor tú te estás marchando Yo no te culpo ni te maldito, vete y que seas feliz Adiós le pido, tu buena suerte hemos terminado Pañuelito, pañuelito, seca mis lágrimas Pañuelito, pañuelito, quítame este dolor Pañuelito, pañuelito, seca mis lágrimas Pañuelito, pañuelito, quítame este dolor Pañuelito, pañuelito, seca mis lágrimas Pañuelito, pañuelito, quítame este dolor Pañuelito, pañuelito, seca mis lágrimas Pañuelito, pañuelito, quítame este dolor Pañuelito, pañuelito, quítame este dolor Escúchame por favor, ya basta de discutir No debemos pelear, no, por favor Lo nuestro ya no da más, tú y yo no nos comprendemos Será mejor decirnos adiós para siempre Ahora quedas libre, libre quedo yo Ven buscaré tu destino, yo iré por el mío Ahora quedas libre, libre quedo yo Ven buscaré tu destino, yo iré por el mío Ven buscaré tu destino, yo iré por el mío Tú y yo no nos comprendemos Será mejor decirnos adiós para siempre El encanto de corazón Escúchame por favor, ya basta de discutir No debemos pelear, no, por favor Lo nuestro ya no da más, tú y yo no nos comprendemos Será mejor decirnos adiós para siempre Ahora quedas libre, libre quedo yo Ven buscaré tu destino, yo iré por el mío Ven buscaré tu destino, yo iré por el mío Ven buscaré tu destino, yo iré por el mío Ven buscaré tu destino, yo iré por el mío El encanto de corazón No me amenaces, no me amenaces Si quieres puedes marcharte, a nuestro término No me digas que no, si tú ya no me quieres Sé que tienes otra, a nuestro término Lárgate, ya eres libre, busca tu destino, ya no te quiero Ya lo nuestro término, por culpa de tu error Sé y sé feliz, que yo me quedo aquí Me quedo aquí Lárgate, vete y sé feliz El encanto No me amenaces, no me amenaces Si quieres, si quieres puedes marcharte Si quieres puedes marcharte, a nuestro término No me digas que no, si tú ya no me quieres Sé que tienes otra, a nuestro término Lárgate, ya eres libre, busca tu camino Ya no te quiero, ya no te quiero Ya lo nuestro término, por culpa de tu error Me dice feliz, que yo me quedo aquí Me quedo aquí Me quedo aquí El encanto De corazón Piura Me cruzaste a mi corazón, ¿por qué lo hiciste? Ay, cómo duele, verte con otra Te maldigo, maldito amor, ¿por qué te fuiste? Si yo te amaba, con todo el alma Por eso siento, ¿por qué nos juegan tan mal? Ya no llores tanto, ya no sufras mucho Por ese ingrato, que no vale nada Corazoncito, ¿por qué nos juegan tan mal? Ya no llores tanto, ya no sufras mucho Por ese ingrato, que no vale nada El encanto De corazón Piura Me cruzaste a mi corazón, ¿por qué lo hiciste? Ay, cómo duele, ay, cómo duele, verte con otra Te maldigo, maldito amor, ¿por qué te fuiste? Si yo te amaba, con todo el alma Corazoncito, ¿por qué nos juegan tan mal? Ya no llores tanto, ya no sufras mucho Por ese ingrato, que no vale nada Corazoncito, ¿por qué nos juegan tan mal? Ya no llores tanto, ya no sufras mucho Por ese ingrato, que no vale nada Corazoncito, ¿por qué nos juegan tan mal? Ya no llores tanto, ya no sufras mucho Por ese ingrato, que no vale nada Corazoncito, ¿por qué nos juegan tan mal? Ya no llores tanto, ya no sufras mucho Por ese ingrato, que no vale nada Y bien tantiato Y bien tantiato DJ JARIGO